¡Ambulante! Gracias por ver el video no no, no. A lo般 Вы metti un instrumento. ¿Tú es ambiance? ¡Jambiance, ambiance! ¿Tú anvianza? Ok, pues, ¿y es afro o danceau? ¡Adómp算 lo que yo mene suba en sución. ¿Ahro o danceo, mademoiselle? Meta un son afro y a laissez el micro ouvert en 10 segundos para que se quiera ver lo que este candidato da. ¡Ah didier, Balencioso osa! ¡Ahro! ¡A la FED HERNES! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!